¿Qué tal amigos? El siguiente tema va dedicado para Pablo Galindo. Si tienen curiosidad de escuchar un tema al estilo Autos Migna, lo pueden solicitar a través de los enlaces que les dejo en la descripción y en los comentarios. Pablo, espero lo disfrutes. Fue mi querer, lo más hermoso que he tenido ya en la vida. Amor de ayer, que se llevó completamente el alma mía. Pena tan cruel, ¿qué voy a hacer sin corazón, sin alegría? Ya no hay razón, no hay ilusión, porque he perdido la mujer que más quería. Porque es tan cruel, si sabe bien que yo la adoro con el alma. Sabe también, que yo sin ella no podré encontrar la calma. Pena fatal, está acabando con mi vida este tormento. No puedo más, que vuelva ya, antes que muera. De tristeza y sentimiento. Que vuelva pronto, que ya no aguanto ese dolor y esa agonía. Que vuelva pronto, que me regrese la ilusión y la alegría. Que vuelva pronto, que de sobra, sabe bien que ya es mi vida. Que vuelva pronto, que me regrese el corazón y el alma mía. Que vuelva pronto, que ya no aguanto este dolor y esta agonía. Que vuelva pronto, que de sobra, sabe bien que ya es mi vida. Que vuelva pronto, que me regrese el corazón y el alma mía.